El cantón generaleño cuenta con un nuevo grupo de guías y scouts que funcionará en San Ramón Norte. Que se le asigna un número y le correspondió la 118 a ese grupo. Esto está integrado por chicos de la manada, explicarles que la manada van de edad de 7 a 11 años, son chicos y chicas. Ellos trabajan con un programa basado en el libro de Mowgli y los niños se denominan lobatas las niñas y lobatos los niños. Esta agrupación nació por iniciativa de la propia comunidad. Ellos están trabajando con los grupos organizados de la comunidad, los dirigentes están trabajando en programa. El programa son una serie de alineamientos a seguir en donde se identifican con la comunidad, ya sea que la comunidad los ocupe en alguna actividad, ya sea ecológica, ambiental. Y es que en lo que va del año, 11 grupos de guías y scouts abrieron sus puertas en todo el territorio nacional. Además de Pérez Celedón, los nuevos grupos están ubicados en La Carpio, San Francisco de Dos Ríos, Puriscal, Tibás, La Peregrina, Peñas Blancas, Aguas Arcas de San Carlos y también en El Carmen y Guararí de Heredia y Filadelfia en Guanacaste. Esto de acuerdo al reporte del Centro Nacional de Servicio, Guía y Scouts de Costa Rica. Actualmente existen 208 grupos y alrededor de 12 mil guías y scouts en todo el país. Actualmente existen 208 grupos y son 106 grupos y alrededor de 12 mil guías.